En cumplimiento a la ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Michoacán, el gobierno del estado remitió este día al tercer informe anual de políticas públicas y acciones gubernamentales que se realizan de manera transversal, integral y con estrategia en contra de la violencia a las mujeres por razones de género. En el gobierno de Michoacán tenemos visualizado el problema, pero sobre todo un programa de estrategia y trabajo conjunto de dar la atención y combatirlo de manera integral, destacó el secretario de gobierno, quien además en dicho evento detalló La violencia en contra de las mujeres pueda ser erradicada. Hoy lo importante es que tenemos visualizado el problema, tenemos un programa de trabajo, tenemos un sistema que está atendiendo y que con el trabajo del Congreso, del gobierno de la República, del gobierno del estado y de los gobiernos municipales, pero además decirles que en esto participan también las instituciones de educación, participan fuertemente organizaciones de la sociedad civil, porque son acciones donde todos tenemos algo que hacer. Y cuando digo todos, de verdad es todos, desde la familia, en las escuelas, en tu centro laboral, en el trabajo, en la calle, en el deporte, en los espacios culturales, en todos lados tendremos algo que hacer para evitar alguna manifestación de violencia en contra de nuestras mujeres.